Música 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 Buenos días, soy Francisco Godó y estamos teniendo las ojos del hambre en el mapa SG4 último vídeo del día, esperaría una partida tranquilita, rápida, que la acabase sin muchos problemas me cayó un momento porque me había parecido oír algo pero ha sido sensación media y me he asustado, no me he asustado, que asustadizo que soy lo sé, es que, que cuqui que soy ay que cuqui, como me queréis, que bueno soy es que me quieren todas es que flipa que soy, en fin, vamos a centrarnos en la partida, estas horas no me tengáis en cuenta lo que digo porque no tengo ni idea, se me va un poco la olla sé que es una excusa porque siempre a todas horas se me va la cabeza, pero hay hay veces que mal, hay veces que digo unas paridas que dicen, no, o pares de grabar ya o te hago parar, o es que cierro el vídeo o te meto dos hostias para que digas cosas coherentes porque no sabes ni lo que dices, lo siento, perdón por el retraso, retrasitos míos, que es como la voz de esa chica, de verdad, no puedo decirla me pone, o sea no me da asco me pone muy nervioso, es como una voz muy muy falta, no, muy falsa, es decir que el micro se nota que tiene calidad, pero me pone muy nervioso en plan hola, retrasitos míos no sé, me pone en plan pero cállate ya por favor, que es que me pones nervioso, en fin, no voy a ni siquiera mencionar el nombre de la chica porque no quiero buscarme problemas, no quiero ahora que todo el mundo me empiece a linchar porque no, y no voy a darle más bola al tema no, no, no me tengáis en cuenta las cosas o cosas que digo por la noche, muy bien, me voy a colocar esto por aquí, esto por acá, me puedo hacer una espada de diamante, tenemos un papel de antalón y os quería hablar un poco sobre Sergio Faire ¿no? hace poco me han pasado un vídeo hace mucho que no hablaba de él en vídeos ¿no? y que menos que dedicarle un vídeo personalmente al señor Sergio Faire ¿por qué no? pues veréis, me han pasado un vídeo en el que supuestamente él decía que volvía y era una partida en la que él jugaba en CSG ¿no? está bastante bien y yo pues principalmente, si es verdad lo que hice en el vídeo que espero que sí, me alegro ¿no? no por él, sino por bueno, sí, por él como persona a la que aprecio ¿no? ya que es una persona a la que tengo bastante trato, siempre aprecié y pues se le echa de menos el jugar con él el hablar con él, a ver que aunque no juegue con él, o sea, aunque él lo juegue se puede seguir hablando con él, pero aún así se le echa de menos y pues se ve que era un jugador bastante respetable y que tiene unas skills bastante buenas y poco a poco las irá recuperando a pesar de que su PC que no es muy bueno se los limite, etc, etc y encima que parece que nos pasa lo mismo ¿no? se me rompe a mí el teclado pues a él también ¿por qué no? no sé a quién se le rompió y nos tenemos que comprar un externo no sé a quién se le rompió primero pero a los dos se nos rompió el teclado el teclado, para mí mucha gente se compra teclados gaming y tal y para mí no es algo que influya tanto en MCSG para mí el teclado pues lo considero una tontería ¿no? el teclado ¿por qué? pues principalmente porque para hacer los movimientos me da igual que sea un teclado mecánico que sea un teclado normal, pues la respuesta para mí llega más o menos igual, no importa el teclado mientras estéis acostumbrados, he visto a gente muy buena teniendo un teclado mecánico de la hostia a gente muy buena teniendo un teclado pues del portátil incorporado como puedo ser yo y a gente muy buena pues teniendo un teclado que la venía con el ordenador y de un teclado de los años 90 ¿no? de hecho cuando fui a la Madrigans Week me fijé que había torneos de CSGO 1 y la gente llevaba teclados y ves a todos y me hizo mucha gracia esto porque ves a todos ahí podían llevar sus periféricos de casa así como el ratón, el teclado, etc, etc y ves a todos con un ratón de la hostia un teclado mejorable y tal y uno con un teclado de los años 90 es que no se destacaba mucho y me hacía gracia, pero claro si es al que él estaba acostumbrado porque no iba a usarle ¿no? si es con el que ha jugado toda su vida yo también lo haría si yo estoy acostumbrado a una puta mierda de teclado que para mí es el mejor porque ya estoy acostumbrado a él y no sé jugar y juego peor con uno mecánico pues me llevo el mío aunque sea una mierda de mi casa ¿no? él mientras funcione y yo estoy contento con él pues me da igual es como aquella gente que dice pues no porque él tiene un ratón gaming y que más da si tú tienes un ratón gaming pues siempre ayuda ¿no? pero si tú tienes un ratón normalillo y estás acostumbrado a él como mi amigo Kike que es bastante bueno aun teniendo un ratón HP no de mierda es muy bueno teniendo un puto ratón HP para cliquear y para tener aim que es para lo que sirve pues tampoco influye tanto ¿no? que influye pero mientras estés acostumbrado ya lo he dicho chicos no importa es que no sé ni saltar porque justo me he ido a rascar ¿no? y no tengo nada de la mano ni puesta en el ratón vamos a ver si podemos encontrar rápido a la gente de acabar esta partida y simplemente pues deciros eso que me alegro bastante por el señor Sergio si lo que dijo en ese vídeo era real ¿no? era cierto porque porque no sé porque se le echaba de menos sinceramente hacía vídeos con bastante calidad era un youtuber pues respetable para mí ¿no? el cual pues me gustaban sus vídeos a ver que no soy un fanboy ni mucho menos pero encima era mi amigo que es lo importante ¿no? y pues en el que no jugase nos aleja un poquito y al jugar pues me acerca un poquito más a él yo me entiendo putos rusos ya están en team ya me da miedo acercarme a ellos por el mero hecho de que puedan ser hacks a pesar de que vamos bien equipados no tenemos gapples y en un momento dado me queman y estoy muerto contra un team es muy importante evitar que ellos te quemen tú puedes quemarlos a ellos pero si te queman ellos apaga y vámonos están persiguiendo al otro chaval y tengo que ir rápido porque si no voy a bueno no voy a llegar a la delmat porque queda otro pero sí que voy a tener más problemas si 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 me quedo solo contra el team ¿no? y siempre me va a ayudar aunque no seamos team el el ayudar a este a este chaval ¿no? porque seguramente se gire e intente pelear con ellos al ver que yo estoy pegando también sí que me puede hacer rapilla a mí pero no creo que sea tan tonto como de pegarme al principio mientras estoy pegando a uno de ellos no sería muy lógico la verdad aunque hay gente para para todo de todo tipo y si pego a este y le tiro para abajo vaya por dios se ha tirado el solo ya que ha ido bien ahora es mi oportunidad de matar a este porque se ha quedado solo y parece ser que justo me ha visto ¿quién ha muerto? mmm no sé si tengo el otro porque no me fijo en los nombres pero este me da que es de los típicos runners que no va a parar hasta estar junto con su team así es la gente a veces es que ranea hasta estar con su team porque si no no gana una puta partida les pillas solos y te las reteas vamos que no sabe ni ni cliquear básicamente como el de la deathmatch de mi anterior vídeo hola hola que fallo los cañazos y al final basta que lo diga para que me deje un poco bajo de vida pero es que no me no me esperaba que se girase ahí y me ha pillado un poco pues despremedido para que mentir para que mentiros voy a hacer otro mechero y voy a tirar toda la porquería que tengo por aquí no la voy a quemar no la voy a tirar aquí mismo porque va a ser deathmatch y espero por favor que no me hagan un 2v1 porque últimamente siempre siempre que llego a deathmatch me hacen 2v1 y vale puedo ganar algunas pero cuesta más como ya habéis visto en la partida anterior si te hacen un 2v1 incluso me inventé que era hacker y yo con el downer y nada hicieron team igualmente es que creo que ni lo era ni lo hicieron randy que si que yo también intenté hacer team randy pero podéis comprenderlo bueno porque yo estaba tocado y al final me hicieron contra mi eso es el karma por intentar hacer team randy y por mentir pues a por el que lo ha dicho claro que si 20 segundos para deathmatch yo creo que si ya habré regenerado del todo no puedo hacerme ninguna flecha que es lo que estaba mirando pero al menos tengo 30 que no es que sea el puto amo con el arco pero siempre ayuda jugo esta partida me pongo a renderizar vídeos y me iría a dormir la verdad porque ya es hora bueno no me iría a ver alguna serie mientras renderizo edicto dejo algún vídeo programado y ya si que si pues me iría a dormir porque me lo merezco después de un arduo día de trabajo a ver que no lo puedo considerar si lo considero mi trabajo ¿no? si lo puedo considerar no como un trabajo en si pero yo si lo cuando hablo de youtube lo nombro como un hobby más que nada y como un trabajo también me gusta subir vídeos me da beneficios pues muy pocos pero mientras de beneficios para mi pues es un trabajo ¿no? no deja de ser un un trabajo y me lo tomo bastante en serio este viene muy lanzado me da miedo parece un off player si por la conexión se ha visto ¿no? que le ha echado un retraso hacia atrás solo con ver eso he sabido que era un off player voy a ir yo directo a pesar de que cuando voy directo es cuando peor de vida me quedo e incluso me pueden matar pues voy a intentarlo ¿no? porque es cuando te enganchan a ti la combo ostia que se me ha ido todo el aire ¿no? le iba a seguir ahí con el headwitch y al final pues se me acaba huyendo hola 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 ¿qué? ¿no te acercas o qué? ¿no puedes? y nada chavales y nada chavales al final le meto una perfecto que que no me toca no, 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 no te atomas bueno al final me ha remontado porque he saltado y se ha girado con la caña lo ha hecho bastante bien ahí pero ya le había arreglado y nada chavales este es el quinto vídeo espero que lo hayáis disfrutado si es la primera vez que veis uno de mis vídeos si te ha gustado no dudes en suscribirte si no es la primera vez pero pero no lo habías hecho suscríbete si te ha gustado dale like si no te ha gustado también dale like etcétera etcétera adiós hijos de puta espero que le deslikes si le dais dislike no pasa nada y yaaa adiós papus